El damzón viene de Cuba y no vino a México, llegó a Veracruz, de Veracruz, pasó a México. Lo más importante, el damzón se empezó a bailar en los salones, ¿cómo? Grábenselo bien, el Colonia, Los Ángeles, el California, el Maxine, el Riviera, el Oaxaca, el Chicago, el Brasil, todos esos salones que están en México, ahí se empezó el damzón. Y el que lo tocó por primera vez, a Selena y su danzonera. El damzón es desde el año de 1900, 1933, el Salón México, lo tumbaron en 1970. De ahí salió, de ahí del Salón México salió, Resortes. A ver, cuéntanos de la lucha libre, un poquito de lo que usted era. Bueno, en la lucha libre, siete luminarias de Valle de Santiago.